La seguridad al volante no depende únicamente del conductor. Un experimentado y cauteloso piloto puede sufrir un grave accidente por causas ajenas a su pericia. La ingeniería automovilística, la calidad de la calzada, la señalización, pues todo esto influye en que los siniestros sean de una manera u otra y de manera contundente. A veces los agrava, a veces los provoca y ¿por qué se habla tan poco de esto? En 2019 la muerte de José Antonio Reyes creó polémica pero hizo algo peor. Cargó la absoluta responsabilidad sobre la víctima, adjudicándole una imagen y una culpa que distan mucho de la realidad. En este vídeo analizaremos este caso en concreto sin tapujos, sin opiniones sesgadas ni ganas de señalar a un único causante. Todo ello nos llevará a descubrir que tristemente el conductor no tiene pleno control sobre su propia conducción. Irónico, ¿verdad? Hay realidades que no son fáciles de asumir, con las que nadie quiere cargar, pero la seguridad vial no es un juego solitario. Requiere la implicación de todos. ¿Conseguiremos dejar de tapar un mal que tanto daño hace? Si tu vida al volante no depende solo de ti, ¿a quién más se la quieres confiar? Comenzamos. 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 Gracias por ver el video. 1 de junio de 2019 se produce el triste y trágico siniestro vial en el que mueren José Antonio Reyes y uno de sus primos. Este siniestro vial me coge muy cerquita y por eso decido ir a reconstruirlo. En esa reconstrucción se levantan muchas llagas, muchas ampollas, las cuales parece ser que no es la imagen pública que se quiere dar de lo que ocurrió realmente en este siniestro. Hoy os voy a hablar exactamente de todo lo que entraña un siniestro vial que no solo es culpa de una persona y que es muy fácil en cada siniestro decir que la culpa la tiene el exceso de velocidad. He decidido realizar este video porque ante la oleada de críticas y desinformación motivada en gran parte por las declaraciones que realizó en su momento el señor Pere Navarro, el director de la DGT, respecto al siniestro sufrido por el coche que conducía José Antonio Reyes, después de tres días del mismo, afirmaba categóricamente que era verdad que detrás del siniestro está la velocidad, ya que el vehículo se salió de la vía, volcó y se incendió. Señor Navarro, no sé si tenemos unas conclusiones definitivas. No tenemos el informe definitivo de la Guardia Civil, que al final es el que va al juzgado y el que definitivo yo creo que todo es opinable. Hombre, en principio nos parecía que la salida de la vía con vuelta de campana era igual, pero en fin, todo apunta a que el tema de la velocidad es uno de los temas determinantes. Vamos a ver, quiero aclarar que esto es imposible de saber a solo tres días. ¿Por qué? Porque la reconstrucción va mucho más allá y tienen que verse envuelta y tenemos que analizar muchos más indicios, aparte de la evidencia forense, la cual en este momento no se recoge. Quiero que tengáis claro, y os pongo en primera plana, el coche, como aparece en mi libro Carretera a la Muerte, de Walker, protagonista de la saga Fast and Furious. El coche de Paul Walker y Roger Rodas, conducido por Paul, choca contra un árbol y es en ese momento cuando, bueno, contra la trayectoria que luego tiene y demás, acaba el vehículo partido en dos, como podéis ver. ¿Cómo es posible que el coche de José Antonio Reyes a más velocidad? Solamente tenga, o sea, ha salido ardiendo, se nota que el vehículo está calcinado, pero no tiene deformaciones visibles tan grandes en su estructura, como podéis ver en esta imagen. Las deformaciones las utilizamos cuando reconstruimos los accidentes para sacar la velocidad, la velocidad a la cual ese vehículo circulaba antes de que se produjera el siniestro. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando José Antonio Reyes se sale de la calzada, porque le falla su rueda trasera, se sale de la calzada por el arcén, atraviesa un camino y demás y cae en un desagüe que está a 200 metros de donde se sale el vehículo. Y claro, vuelca, pero ¿por qué vuelca? Porque cambia su punto de gravedad al caer y simplemente pues continúa su trayectoria y vuelca una sola vez. Un vehículo que va a más de 170 kilómetros por hora, o de 180 kilómetros por hora, ¿cómo es posible que solamente se salga a 200 metros y acabe dando una vuelta? Es decir, que de boca abajo. Como veis aquí, si podemos comprobar que este es un supercar, como el coche que conducía Paul Walker, se parte por la mitad a 169. ¿Cómo es que José Antonio Reyes, su vehículo, su Mercedes, no tiene una deformación grave que podamos apreciar? Pues ya eso te dice que aquí hay gato encerrado. Y podemos ver ahora el análisis de la carretera. Deciros que si en este siniestro su familia ha llegado, se hubieran luchado por saber las causas reales de lo que llevan a que se salga el vehículo de la vía, probablemente estaríamos hablando de otra sentencia diferente a la que al final se llevó José Antonio Reyes, que desgraciadamente y trágicamente murió. Sabemos que su vehículo se salió de la vía, volcó y se incendió. Eso lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque lo vemos en el vehículo. Cuando nadie podía saber el dato de la velocidad a la que circulaba de manera correcta, todo el mundo decía que iba a más de 200 km por hora. Pues bien, con esta premisa, mi equipo y yo decidimos embarcarnos en una ardua investigación del terreno donde ocurre este fatal accidente y así averiguar sus causas. El objetivo de la investigación forense de accidentes de tráfico es ayudar a establecer la naturaleza o circunstancias de este evento. Con el propósito de determinar las responsabilidades legales de cada persona involucrada o para brindarles a las familias una reconstrucción de los eventos y así pues ayudar a entender qué les ocurre a sus familiares. Para la recogida de datos utilizamos una serie de herramientas ópticas, escáneres láser de faro, instrumentos perfectos para documentar en 3D y topografía. Utilizamos el láser escáner para realizar las mediciones de largo alcance. Teniendo toda esta información y yo sabiendo en aquel momento porque recibo una llamada de la misma fuerza instructora la cual me repite que no voy desencaminada en mi estudio y en mi análisis, tengo que deciros que la misma propia fuerza instructora un mes después no había ni calculado la velocidad que sinceramente él, una persona encargada de esta instrucción, me lo dijo a mí personalmente llamándome por teléfono. Sabiendo eso tenemos que analizar no sólo la salida de la vía y la velocidad a la que iba el conductor sino cómo está esa vía. ¿Por qué nunca se dice cómo están las vías y muy pocas veces la administración paga por su responsabilidad? Pues en el caso, en el siniestro vial que le ocurre a José Antonio Reyes y a su familia, sabemos a la perfección que esta carretera no tenía las medidas adecuadas ni estaba completamente colocado toda la infraestructura y su balizamiento de manera correcta. Y esto es lo que ahora vamos a analizar. Al hilo de las condiciones de seguridad que deben tener las carreteras para ser seguras, aunque mi opinión no es que sólo deben ser seguras sino que deben perdonar vidas, somos humanos y cometemos errores y este sistema de carreteras es necesario para mantenernos en movimiento, por lo que también debe ser diseñado para protegernos a cada paso. Debemos centrarnos en la planificación, en el diseño y en la construcción de estas carreteras e infraestructuras que aumenten la seguridad y reduzcan los siniestros viales. El objetivo se centra en construir carreteras e infraestructuras sostenibles con el medio ambiente y útiles, sin comprometer la seguridad del tráfico. En un principio puede parecer una solución demasiado costosa, que por el contrario a la larga reducirá visiblemente el coste global para la sociedad. Por tanto, los responsables de la planificación y operación de la red de transporte por carretera son responsables del nivel de seguridad dentro de todo el sistema. El conductor es responsable de cumplir las normas, pero el resto de los sectores implicados deben trabajar para que, en caso de que se produzca un accidente o un siniestro, los daños sean los mínimos. En numerosos accidentes que me he ido encontrando en mi carrera, la infraestructura falla, siendo determinante las consecuencias de dichos accidentes de tráfico. En muchas ocasiones las personas que sufren estos siniestros no tienen medios o ganas de continuar una ardua batalla legal contra la administración o grandes empresas y así exigir la responsabilidad de las mismas. Y se quedan en nada un fallo en la infraestructura que pudo concluir en muerte o lesiones graves en carretera. Y que fue el determinante. El grave accidente sufrido por el futbolista José Antonio Reyes y dos de sus familiares ¿Pudo sumarse el trágico desenlazo a un fallo en la infraestructura? Pues bien, el 1 de junio de 2019, sobre las 11.40, circula por el carril izquierdo el vehículo Mercedes-Benz S550 por la autovía A376, dirección Utrera, conducido por Reyes. Inesperadamente comienza a fallar su rueda trasera por lo que intenta detener el vehículo fuera de la calzada saliendo de la vía. Ante esta inestabilidad el vehículo, que hace un sobreviraje al entrar en la curva, el eje trasero es el que se descontrola y pone en peligro la vida de sus ocupantes. Con una pendiente de 6 grados inicia el vehículo el recorrido fuera de la vía sobre un camino de grava en un descenso final hasta el punto final. Camino donde comienza el incendio del vehículo, lo que predice un difícil rescate y un trágico desenlace. La superficie sobre la que viaja el vehículo se inclina hacia abajo en la dirección del movimiento del vehículo y el centro de gravedad cambia. Por todo ello, cuando el vehículo colisiona con el muro, una obra de drenaje, vuelca quedando boca abajo en el punto final del siniestro. ¿Qué hubiera ocurrido si el vehículo se hubiese salido de la vía un solo segundo después? Pues que hubiera colisionado con la barrera de seguridad que tenía tan solo 29 metros y probablemente el vehículo no se hubiera incendiado, evitando así la tragedia. Barrera de seguridad que tiene la misión de salvar desniveles del terreno y obras de drenaje que en esta ocasión se quedó demasiado lejos a un segundo de distancia. Sabiendo que la barrera de seguridad o quitamiedos podría haber salvado sus vidas, debemos analizarla. Vemos en esta imagen el tramo inicial de la barrera de seguridad que no alcanzó el vehículo ya que la salida de la vía fue 29 metros anterior a la misma. En la siguiente imagen se perciben las marcas dejadas por el vehículo en su salida de la vía y del posterior inicio de la barrera de seguridad. Fomento define las barreras de seguridad metálicas como un sistema de contención de vehículos y que son elementos de la carretera cuya función es sustituir un accidente de circulación por otro de consecuencias más predecibles y menos graves, pero no evitan que el mismo se produzca ni están exentas de algún tipo de riesgo para los ocupantes del vehículo, lógicamente. Las barreras de seguridad son dispositivos o sistemas que se sitúan a lo largo de los márgenes exteriores de una carretera o en la mediana para evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel. Las barreras de seguridad deben contar a sí mismo con una disposición o una terminación específica de sus extremos. Vale, pues los sistemas de contención de vehículos son elementos que proporcionan un cierto nivel de contención a un vehículo fuera de control y disminuyen la severidad del accidente mediante la absorción de una parte de la energía cinética del vehículo y la reconducción de su trayectoria. Y esto está estudiado en ciencia e ingeniería pura. La característica principal que define el comportamiento de cualquier tipo de sistema de contención de vehículos es su capacidad para impedir que un vehículo que se sale de la calzada alcance un obstáculo, un desnivel o un elemento de riesgo del que le pretende proteger esa barrera. Pues si las barreras de seguridad se situaran como norma general paralelas al eje de la carretera de forma que intercepten la trayectoria de los vehículos fuera de control, de no estar ellas llegarían a alcanzar los desniveles o los obstáculos de los cuales esa barrera de seguridad les está protegiendo. Y ahí estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Sabiendo esto, ¿nos parece extraño que la barrera de seguridad que no alcanzó el vehículo de Reyes al salirse de la vía y precipitarse hasta el interior de la obra de drenaje, la cual es la que protege dicha barrera, debería haberlo frenado o no? En la imagen esta vemos unidos por una línea amarilla el tramo inicial de la barrera de seguridad con la obra de drenaje donde sale el vehículo donde termina incendiado y boca abajo. Esta barrera de seguridad, como su nombre indica, protege a los vehículos que circulan por la autovía de caer en la obra de drenaje, incluso protegerlos del desnivel del terreno. Por tanto, se coloca esta barrera para evitar que cualquier vehículo termine donde acabó el Mercedes Bravo conducido por el señor Reyes. Por todo lo expuesto, tenemos una barrera de seguridad que no realiza su función, que es evitar que los vehículos que se salen de la calzada alcancen un obstáculo o un desnivel, con la tragedia que ello ha conllevado. Resumiendo, en la imagen podemos ver la trayectoria que sigue el vehículo en su salida de la vía hasta el punto final, que es la flecha azul, señalando con las líneas rojas cómo deberían haber sido las dimensiones de la barrera de seguridad normativamente hablando, por lo que hubiera evitado la salida de la vía y, por ende, el incendio y el vuelco del vehículo. Por todo ello, la norma recomienda cómo debe trazarse para que proporcione la seguridad requerida en la vía. Si no se adaptara a dicha recomendación, se debería justificar que la seguridad es mayor aunque fuera de dicha norma. Es evidente que el vehículo no fue detenido por la barrera de seguridad en su salida de la vía, teniendo fatales consecuencias. Ya nunca sabremos si el desenlace hubiera sido distinto, aunque es probable que las consecuencias hubieran sido otras. De aquí que sea necesario una investigación real y exhaustiva de este siniestro vial que en su momento solo se encaminó a decir que la culpa era del conductor y por su velocidad excesiva, cosa que no ha sido así, no es real. No se deberían liderar actos o campañas que dicen o intentan convencer a la sociedad que nos encaminamos a conseguir cada vez menos víctimas de tráfico cuando nos seguimos encontrando este tipo de situaciones.